En este video vamos a comprobar si algunos productos virales de Tik Tok valen la pena comprarlos o no Esta es la parte 5, ya hemos hecho 4 partes que se dejo abajo en la descripción Como siempre digo, si quieren otra parte más probando productos de Tik Tok háganmelo saber dejando un enorme like a este video Si quieren otra parte, solamente para la próxima parte usemos este producto que es para sacar los puntos negros que tiene una cámara adentro y se puede ver como sale todo o esta manta que tiene una imagen de una tortilla Así que chicos, es momento de presentarles cada uno de estos productos Productos de Tik Tok En este video van a encontrar productos como Un tapete de baño que cuando lo mojas simula sangre Unas esponjas mágicas que limpian cualquier cosa Un lápiz para dibujar 3D Un cuchillo para untar y cortar la mantequilla Una pelota que cuando le pones flash brilla Unos zapatos que te hacen brincar Y un joystick para teléfono Estos son los productos de Tik Tok que les traemos en el video de hoy Están muy pero muy buenos Productos de Tik Tok Ok chicos, empezamos con el primer producto Es este tapete de baño No pruebe wey, el tiene las patas bien sudadas Carlitos va a meterse en la ducha Bro, mojate los pies A ver que te pierda los pies Listo bro, dale, camina por acá 1, 2, 3 Wow What the fuck Ana, es completamente raro Yo lo quiero ver Si parece sangre Si parece sangre Chicos, esto da miedo A ver, pico Wow Wow Fuera de broma, parece muy real, ¿no? Mira, pico Chum, chum Ah, me van a matar, el asensino me va a matar Amigos, este producto me gustó mucho Vamos a darle puntuación como hace, pongamos una prueba, ¿ok? Yo le doy a este un 9 de 10 Yo le doy un 3 de 6 Y si le doy un besote, le pongamos la prueba Productos de Tik Tok El siguiente producto de Tik Tok Son estas esponjas que no tengo ni idea de que son Ahora, yo les explico Estas esponjas supuestamente son muy mágicas Limpia cualquier cosa Ya sea manchas de lo que sea en la pared Así que voy a cajarle un zapatazo a la pared Yo solo, no ustedes Yo, porque yo soy el dueño de la casa O sea, bueno, yo rente la casa en realidad Y vamos a probarla Sacamos una Ahí está Poner agua, por favor Ponemos un poco de agua Ahí está Muy bien Ok, chicos Voy a cajarle un zapatazo a la pared A ver Ahí está Ok, Guadula Vamos a probarla, ¿va? Mostrar ahí la mancha Listo, dale Fuerte, 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 fuerte ¡Oh! ¡Wow! Vamos a ver Estas manchas que son muy viejas Ahora se las quita Sí ¡Wow, boludo! ¿Qué puede ser? ¿Ya estamos con ese? Ok, tenemos la mancha de Carlitos Y... ¡Adiós! Es muy buena Ok, chicos Hagamos esto Vamos a probar en mi zapato Esto hace tiempo No lo limpio ¡Oh! ¡Wow! ¿Se rompe? Sí, mira Es como una goma Es como una goma Literalmente Se rompe Es muy buena La prueba final Marcador Vamos a hacer un lugar Que no se vea tanto Por las dudas Acá, vengan Voy a hacer una marquita Por acá Ahí está, ¿eh? Ahí la vieron Es que se fue un marcado Se está quitando Se quita, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí, ¿no? Chicos, sí funciona Estas esponjas son bastante buenas Sí funcionan Pensé que no iban a funcionar Le doy un... 8 o 10 también Un 10 o 10 Productos de TikTok Chicos, vamos con el siguiente producto de TikTok Ok, Luigi, ¿qué es eso? Es un cuchillo ¿Qué es? A ver, yo se lo sé Que es para untar Y para cortar la mantequilla Wow, es un invento muy raro, ¿no? Chicos, acá tenemos la mantequilla Vamos a probar ¿Qué pedo? Me acuerdo que a mí me decía Mi hermano me hacía burla Porque yo tengo las manos Siempre muy calientitas Y me decía Tú eres para derretir mantequilla No escupas ¿Para qué? 3, 2, 1 ¿Qué pasó? 1, casi A ver, así ¡Oh! Más o menos ¿A darle, Luigi, de vuelta? Ahí está ¿Según yo? Ahí está, wow Para mí es un invento innecesario Pero está cool Ok, Laura, ¿qué te pareció ese cuchillo? Pues, no lo ocuparía tanto Pero le doy un 8.5 Yo le doy un 6 Yo le doy un 6 también No me gustó Porque no encuentro la función Y para qué lo compraría Me costó como 200 pesos en Amazon Ah, gracias 200 pesos Pero bueno, le recupito con el AdSense Productos de TikTok Amigos, vamos con el siguiente producto de TikTok Y este me tiene muy, pero muy emocionado Básicamente, esta pelota lo que hace Que cuando le pones flash La pelota, mágicamente, como que se ve que está iluminada Como que tiene luz propia Acá se ve normal Una pelota común y corriente Pero cuando le pones flash Se va increíble Pico, ¿quieres probar tú? Sí Chicos, antes de probar la pelota Vamos a pegar los puestos perfiles De la pared de comentarios Ok, amigos Empezamos con la sección de Instagram La persona ganadora es Fusmia Felicidades En la sección de YouTube El canal de ganador es Paula Felicidades Vi tu comentario En la sección de Twitter El perfil de ganador es Y en la sección de Twitter Vamos a buscar el perfil ganador en vivo Como están viendo en pantalla Ahí están mis mensajes Vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar Y vamos a entrar a este, por ejemplo Que dice envío una foto Y efectivamente Está votando Como están viendo Me mando muchos screenshots Desde ayer Así que voy a poner este perfil Y vamos a pegarlo Sí Y así quedó Naomi Gómez Felicidades Chicos De verdad es muy simple Cuantas más veces voten Y cuanto más me muestren De que están votando Más chances hay de que los elija Así que sigan votando muchísimo Con los tres links De abajo en la descripción Y mandenme screenshots Y ahí los pondré Pero si quieren aparecer En la parte de Instagram O de YouTube O de Twitter Es muy fácil En Instagram Tienen que seguirme a mí Y a mis vecinos En nuestros Instagram Que están en los links De abajo en la descripción Y tienen que estar muy activos Comentando y dando likes A las fotos que subamos Si quieren aparecer en YouTube Tienen que estar suscritos A mi canal Y tienen que comentar Y dar likes A todos los videos que suba Si quieren aparecer en Twitter Tienen que seguirme a mi Twitter Que es Fede y Giovanni Y tienen que estar muy activos Dando fabs Y retuits a mis tweets Ahora sí chicos Sigamos con el video Ok chicos Ahí estoy grabando Como están viendo Cuando gire la cámara La pelota se tiene que ver Muy diferente Pero hay que apagar la luz Oye Siri Apaga todas las luces Ok Ahí estoy grabando Uno Dos Tres Wow A ver Hola Que pro Se ve muy pro A ver Muy buena Se ve Se ve épica Wow A ver Así no se ve Pero mirá Si yo alejo Para allá Miren Wow Se ve épica Miren eh Wow Se ve épica O sea es mágica Amigos Esta pelota de básquet Si funcionó Y está muy buena Le doy un 9 de 10 Está muy buena Para jugar un básquet En partidos Y que la persona Que desfilme partido La firme con flash Se vería muy buena Productos de TikTok Chicos Vamos con el siguiente Producto de TikTok Luigi ¿Qué tenemos el día de hoy? Por acá tenemos Una pluma en 3D Comumente una pluma Es como para dibujar Una hoja 2D Pero esta vez Es 3D Así que vamos a verlo A ver como es A ver un pequeño Unboxing Chan chan Ok Aquí está el lápiz Está cool Por lo que entiendo Esto es lo que se derrite Y hace 3D Es como la tinta Por así decirlo Espero esté cargado Por favor Están estas dos cositas A ver que es eso Un mini destornillador ¿Saben qué es eso? Es para Es para No se me ocurrió nada Es para decirlo Ok chicos Luego de dar las instrucciones ¿Puedo cantar una canción Mientras la rellena? Si Guaruga no quiere saber De ver Ningún baboso Se le pegue Aquí Ok Está el lápiz Listo Vamos a probarlo Nunca probé un lápiz 3D en mi vida Ahí está Chicos Saliendo Hacia arriba Vertical Vertical Dibújalo vertical Hacia arriba Hacia arriba Wow Está raro Es una casa Eso o no No es un huevo Aparentemente Me estoy haciendo Hacia arriba Poco a poco Hay que infunar A Tony De la vez Hay que infunar Es que es el impostor Es un impostor Oro Pero una pregunta ¿Cómo hago Abuelva Azur Como el de la caja? Se quitó Está cool Tapiola Chicos Vamos a hacer Un cubo Lo que está haciendo Guaruga Es hacer muchas niñas Una tras otra Hasta hacer una pared Y luego la vamos a quitar De la hoja A ver como se ve Ok Se ve como Que si se puede hacer Un cubo Yo no tengo práctica Por eso lo hice Bien chaca Pero se pueden hacer Paredes Wow Chicos Miren Muy bueno Ok chicos Este lápiz 3D Que nos presentó Luigi El día de hoy Es muy bueno Le doy un 8 de 10 Sí 8 de 10 Productos de TikTok Chicos Vamos con el siguiente producto TikTok Y nos venimos al cuarto gamer Porque este producto Que tenemos ahora Es un poco tecnológico Esto que ven acá Que tiene cautivos en la mano Es un joystick para celular Por ejemplo Si tú juegas Free Fire O juegas Call of Duty O lo que sea En vez de modarte con el dedo En la pantalla Lo usas como un joystick Chicos A primera vista Lo que vemos Es un joystick normal Como pueden ver Es para iPhone Por la entrada que tiene ¿Tenés el descargado Free Fire ahí? Sí, acá está Lo conectamos ahí A ver cómo se va a armar Como un cargador normal, ¿no? Ahora se siente cómodo Fíjate Sí, está muy bien ¿Sí, no? ¿Sí siente pesco? A ver, ¿me apuntan a partida o ya? Ok, chicos Ya entramos a la partida De Free Fire Pero todavía no apruebes, ¿eh? Vamos a probar Oye, oye Sí se mueve Sí se mueve Sí se mueve Como que tiene un poquito de delay Es para no usar estos, ¿no? Sí, pero el problema Es que está como raro a veces Como que tiene un poco de delay, ¿no? De lag Como que es que se mueve raro, ¿ve? Esto no me da buenas vibras, ¿eh? Neta está súper incómodo Si tú le vas para adelante El cabrón se mueve para acá Ok, chicos A este producto le doy un 4 de 10 Le doy un 0 de 10 No me gustó nada Porque hice todos los pasos Que decían en las instrucciones Así que, bueno No sirvió mucho Una larga excepción Así que si pensaban Que iban a poder jugar mejor Con ese joystick Lamento de decirles que no Productos de TikTok Chicos Vamos con el último producto de TikTok Está muy bueno este, ¿eh? Muy bueno Zapatos que hacen que flotes Digo, ¿qué? ¡Eres una brindiza! ¡Cabrín que sigo! Dime que llevas un año sin ir a la escuela Sin decirme que llevas un año sin ir a la escuela ¡PANDEMIA! Como ven, son unos zapatos que tienen resortes Pero, ¿qué pasó? Los prohibieron un tiempo, ¿no? Los sacaron Estos los vendieron en los 90 Y eran súper famosos Porque están muy cool Tengo un amigo Llamado Santiago Que su papá le regaló uno de esos Y se rompió el tobillo Y llegó a la escuela todo al iniciado Y le preguntó Que estaba muy larga, espero ¡No! A ver Supongo que es normal, ¿no? Tiene que estar así Bueno, vamos a arreglarlo Y les muestro con esto todo listo Chicos Luego de 15, 20 minutos probando cómo hacer Ya quedó listo Así quedaron Tony, ¿vas a probarlo tú? Este está muy interesante de ver, ¿eh? Ok, chicos Ya quedaron listos los zapatos O sea, ¿te sientes cómodo o incómodo? ¿Incómodo o cómodo? Cómodo Salta, salta, salta No, así, güey Así no Así te pasa a partir O sea, así A ver Los vecinos me dan la p*** Son unas 11 de la noche ya A primera vista es una mierda para mí No vale la pena ¿Saltas más o menos? Es como un brincolín Pero es como que te vas a ir de boca Vale Voy No sé Para mí no está tan bueno, ¿eh? También es un momento muy malo O sea, no es nada seguro Productos de TikTok Amigos Vamos a dejar este video por acá Recuerden darle un enorme like a este video Si les gustó Y si quieren otra parte más O sea, la parte 6 Les juro que tengo muy buenos productos Para el próximo video Chicos, no se olviden Mi Instagram, Facebook y Giovanni Vayan a seguirme Y vayan a seguir a todos mis vecinos Links abajo en la descripción Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! Esperen ¿Qué les parece si terminamos el video Como lo dejó tiempos ¡Humis hermanas! ¡Uno, dos, tres! ¡Sibana! ¡Ay, camijo! ¡Sibana, chau! ¡Sibana, I'm coming on! ¡Sibana, we'll never be in love! ¡Sibana, the beauty of the world! ¡Sibana, let's all take more!